El Colegio de Ingenieros de Guatemala anunció que sus socios saldrán a manifestar el lunes próximo. Presentarán una denuncia debido a la deuda de 500 millones de quetzales en el pago de reparación de carreteras. El Colegio de Ingenieros de Guatemala denunció públicamente que el Estado les adeuda 500 millones de quetzales y que un total de 501 empresas están afectadas por la falta de pago en el 2014, con una deuda de 280 millones de quetzales de este año. El gobierno a través de Covial hace los concursos para darle mantenimiento a todo el año. Y todos, voy a decir, a la buena confianza con el gobierno es que se hacen estos contratos para estar en los frentes de trabajo dándole mantenimiento para que cuando llegue el invierno no tengamos problemas. Pero, y entonces ya tenemos siete meses que se está trabajando, pero solo un pago le han hecho la mayoría y algunos no se le han hecho. Entre las medidas que tomarán será presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra el Ministerio de Finanzas, debido a que no traslada los fondos que son para el mantenimiento de carreteras y que las gasolineras pagan cuatro quetzales por galón. Resaltaron que la falta de fondos afectará a todos. Atender las emergencias, ¿verdad? Porque no se tiene recursos para darlas como se deben de hacer, ¿verdad? Hay un aguacero en este momento y hay deslizamientos o lo que pueda haber, pues lamentablemente no se va a poder atender, ¿verdad? Otra de las medidas que tomarán es que el próximo lunes saldrán a manifestar del Colegio de Ingenieros hacia el Ministerio Público para presentar la denuncia. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y aunque usted no lo crea, el Congreso no tiene dinero para pagarle a sus diputados. La falta de recursos trajo consigo iliquidez en el Legislativo que limita el pago de sueldos a empleados, asesores y congresistas. El Congreso está en números rojos, o al menos, eso dice el presidente de ese alto organismo del Estado. Aristides Crespo reconoció que Finanzas no ha desembolsado 30 millones de quetzales para cancelar los sueldos. Se confirma que no hemos cancelado los salarios a todos los trabajadores del Estado, incluyendo a los señores diputados. La crisis financiera del Parlamento fue puesta en duda por los diputados de la oposición, que ven en la retención de los pagos una estrategia para aprobar los bonos del Tesoro. Hay despilfarro de recursos, pero en este momento la estrategia es hacer tratar de colapsar el Estado para obligar al Congreso de la República a aprobar los bonos. El anuncio de la crisis de liquidez sorprendió a los parlamentarios que durante meses escucharon que las metas de recaudación de la SAT se cumplían cada trimestre. ¿Esto no contradice todos los informes de SAT en donde sí ellos manifestaban que se recaudaba? Posiblemente, pero esa no es tarea del Legislativo, es de otro escenario en donde ustedes deberían preguntar. Una negociación que incluye a bonos en este momento está descartado, manifestó el diputado Orlando Blanco. No hay alianzas permanentes, no hay acuerdos permanentes, son acuerdos uno por uno, los que seguramente será la constante del Congreso de aquí en adelante. Mientras tanto, el guión en el Congreso será la falta de recursos. Un discurso cuesta arriba, sobre todo si se tienen en cuenta los vehículos y las propiedades de los diputados. Por una Guatemala en paz, Ben Geichín y Noé Medina. Y a falta de aprobación de bonos del Tesoro, el Ministerio de Finanzas acudió a Letras del Tesoro, otro mecanismo de deuda, pero a corto plazo. Un Ministerio de Gobernación sin gasolina, un Ministerio de Salud con salarios y pagos atrasados, un Congreso sin fondos para sueldos y un Ministerio de Finanzas que, con pocas alternativas, optó por recurrir a letras de tesorería. Un mecanismo de deuda a corto plazo que no necesita de diputados que lo aprueben, pero que debe ser saldado antes del 31 de diciembre del año en curso. Lo único que es, es una medida, digamosle así, desesperada para corregir una situación de liquidez de muy corto plazo, pero no resuelve el problema de largo plazo del área fiscal del país. En este momento que vieron que no hay captación y las necesidades están ahí a la puerta de la esquina, entonces el recurso que tiene es colocar las letras y procurar los fondos para amortizarlas en su tiempo. Las letras del Tesoro solventan un problema de liquidez para el 2014, pero el origen del conflicto continúa. En muchas de las carteras del país no se sabe cuáles son los resultados que se están obteniendo con la ejecución presupuestaria. Entonces, ese problema no está desapareciendo. Y el otro problema que no está desapareciendo es la falta de eficiencia recaudatoria de la SAT. En el diario oficial se publicó hoy el acuerdo gubernativo que autoriza la solicitud de letras del Tesoro hasta por un monto equivalente al 20% de los ingresos corrientes, es decir, hasta por 11 mil millones de quetzales. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas aún no determina el monto que colocarán. Lo que no sabemos es qué otro tipo de gasto se pudiera sacrificar en vista de que hay que privilegiar el pago de las letras del Tesoroario. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Diego Marcos. Y sin duda alguna la crisis económica anunciada en diferentes entidades públicas ha dado de qué hablar. Y ahora le compartimos lo que nuestros seguidores comentaron al respecto. Buenas noches compañeros. El acercamiento con nuestros seguidores de las redes sociales es importante. En esta ocasión abordamos el tema financiero en las instituciones públicas. Falta de pago de salario, pago de la deuda a los farmacéuticos y carencia de la gasolina para las autopatrullas que brindan seguridad. Estas son algunas reacciones de los guatemaltecos. Vicky Mariposa escribió, aparte de los sueldos mediocres que ni para la canasta básica alcanza, no los tienen al día. Por su parte, Héctor López opinó, es que estamos frente a un gobierno mediocre y que está robando lo que más se puede. Y nos está dejando más pobre y endeudándonos que cuando estas personas recibieron el poder. Mientras Daniel Sierra dijo, pero los sueldos de los diputados jamás falta, casualidad. Freddy comentó, Guatemala con la riqueza que tiene bien podría mantener solventes cada uno de sus gastos. Sin embargo, la mala administración y lo resaltó como corrupción, nos tiene de rodillas mendigando ayuda. No quiero ser dramático, pero hasta que colapse el Estado y toquemos fondo, reaccionaremos. Y ojalá no sea demasiado tarde, argumentó el usuario Freddy. Aura Marín también comentó que tampoco les paguen al presidente su salario a la vicepresidenta y Congreso, para ver si así ese dinero mal invertido se utiliza en salud y seguridad para el pueblo. Les recordamos que pueden compartir sus fotografías de cómo se preparan para el 1 de noviembre con el hashtag noviembre de colores. En nuestra cuenta de Facebook nos pueden encontrar como Guatevisión y en el Twitter como arroba guatevisión guía bajo TV. Gracias compañeros. Vamos a la pausa, pero regresamos porque arrecia la lucha por el predominio de la Junta Directiva. Esto en el Congreso de la República. Le contamos los detalles cuando volvamos.